Les presento espectacular Ford Fiesta color blanco, año 2015, motor 1600 carrocería sedana, combustible rines de lujo, frenos de disco con luz de cruce en los retrovisores excelente carro en estado de pintura vidrios eléctricos, seguros de vidrios direccional de retrovisores control de mando en el volante airbag en el volante airbag en el copiloto vidrios eléctricos en las cuatro puertas automático aire acondicionado con equipo de pantalla un kilometraje de 28.200 kilómetros con quemacocos, vidrio en el techo cojinería en cuero en excelente estado de tapicería con un baúl grande con buen capacidad para maletas exploradoras de lujo exploradoras de lujo Ford Fiesta color blanco, año 2015, motor 1600 libre de prenda con SOAC hasta febrero del 2018 impuestos al día impuestos al día y y y y y y y y Gracias.